Pronto llegará lo que me has pedido, eres muy amado, afortunado, eres bendecido. Recibe con alegría y disfruta con felicidad tu bendición. ¿Por qué ese desánimo? Aún no he terminado contigo, sigo formando tu corazón, acomodando las cosas a tu alrededor. Estoy trabajando en tu carácter, continúa haciendo milagros pequeños y grandes para asegurarte un futuro mejor. Esta es la señal que me habías pedido, la prueba que te demuestra que siempre te escucho y estoy contigo, que nunca te he negado mi amor. Soy tu Dios o mi potente y puedo responderte, proveerte, protegerte, cuidarte, guiarte y quitar de tu camino el peligro. Todo enemigo que quiera robar tu bendición, en los días que vienen, no desmayes, en los meses que se acercan, nunca temas, en los tiempos nuevos a los que te estoy llevando, jamás te llenes de temor. Yo estoy contigo como poderoso gigante, soy tu médico, tu amigo, tu pastor. Si una vez dije que te llenaría de bendiciones, lo cumpliré, pondré en tus manos la provisión que necesitas. Y una vez más, me darás gracias con toda tu alma. No permitas que la impaciencia nuble tu vista, llénate de mi palabra para que entiendas mi voluntad y que, a pesar de tus luchas, de tus errores, de tus ratos difíciles, lo que he planeado para ti se cumplirá. Estás entrando a una bella etapa de prosperidad, de libertad, serás recomendado y bendecido porque nunca te has dado por vencido. Has guardado tu fe en medio de los conflictos y por eso, mayores milagros vendrán. Estoy trayendo grandes bendiciones a tu vida, te pido que las aproveches, no las deseches, compártelas con personas que quieres, no menosprecies a nadie, no juzgues por apariencias, valora con amor a todos. Escucha esto y que no se te olvide, en tu camino encontrarás a muchas personas, sonríe con respeto, saluda con amabilidad, hazlo. No ignores mi consejo porque tal vez los verás por un segundo, pero un día los volverás a encontrar en el lugar y el tiempo que ni siquiera te imaginas. Ellos se acordarán de la persona tan buena que eres, los impresionaste con tu forma de tratarlos. Y en aquel día, de esa misma manera te responderán. Las sonrisas que hoy regales se convertirán en valiosas llaves que muchas puertas te abrirán. Personas con recursos, gente en autoridad, seres que sufren y que dan muestras de humildad, a nadie rechaces, no los menosprecies, no les hagas mala cara, ayúdales si puedes. Tal vez en tu camino encuentres ángeles, pero si se te olvida lo que te digo y andas distraído, te darás cuenta. Pero si pones atención a mi sabio consejo, serás muy bendecido y de gran gozo te llenará. Bendecirte es parte de mi plan, quiero que camines en victoria, que guíes a otros en mi palabra, que aceptes el triunfo, que te sientas como lo que eres, vencedor, triunfador. Tienes un padre celestial omnipotente que te oye y te responde, miles de ejércitos de ángeles guerreros acampan a tu alrededor, ¿qué más necesitas para valorarte a ti mismo y sentir la seguridad en tu alma de que eres un verdadero campeón? Te escogí desde antes que nacieras, te puse en un tiempo y lugar importantes y estoy esperando a que te levantes para que te comprometas con tu propósito y misión. Los días de mi venida se acercan, desecha tus dudas y acepta esta verdad. Tú no eres un producto de la casualidad y si no recibiste el amor de los demás, yo sí tendí el valor que realmente tienes, te amé más que nadie en este universo. Para que hoy me creas, para que te levantes con valentía y recibas mis bendiciones y las compartas con alegría. Abrirás tus ojos cada día y yo te mostraré el camino, vendrás a mi presencia y te armaré mis planes, te llenaré de sabiduría, entenderás tantas cosas que antes has vivido y como todo te ha servido para convertirte en la persona que ahora eres. Si vienen los envidiosos y quieren atacarte, no les tengas miedo. Si te sientes débil o enfermo, clama a mí por fortaleza y sanidad. Si en algún momento sientes que te desanimas, que tu rumbo has perdido, pon tu mano sobre tu corazón y recuerda que dentro de ti vivo, tu cuerpo es el templo de mi Santo Espíritu. No me alejo, no te abandono, no me voy, que tus emociones no te engañen, yo estuve, estoy y estaré contigo. Ayer, hoy y por siempre, soy el mismo, mi amor por ti no cambia. Hoy, en este día lleno de promesas y oportunidades, te invito a elevar tus pensamientos hacia lo más alto. Que cada palabra que pronuncies sea una semilla de bendición, que cada gesto sea una expresión de amor y que cada acción refleje tu fe inquebrantable en mi poder y en mi gracia. Recuerda que estás rodeado de mi amor incondicional en cada momento. En las alegrías, en las penas, en los logros y en los desafíos, mi presencia está contigo. No temas, porque yo soy tu roca, tu refugio seguro en medio de la tormenta. Confía en mí y encontrarás paz en medio del caos. A medida que avanzas en este día, no pierdas de vista tu propósito y tu misión. Tienes un papel único en este mundo, una contribución invaluable que sólo tú puedes hacer. Levántate con determinación, con la certeza de que estás cumpliendo mi voluntad y que tu vida está guiada por mi mano amorosa. Permite que mi luz brille a través de ti, iluminando los corazones de quienes te rodean. Sé un canal de mi gracia y compasión, extendiendo la mano para ayudar a aquellos que lo necesitan. En cada acto de bondad, estarás manifestando mi amor al mundo. En este día, te invito a reflexionar sobre el poder transformador de la gratitud. Agradece por cada experiencia, por cada lección aprendida y por cada persona que ha cruzado tu camino. La gratitud abre las puertas a nuevas bendiciones y te conecta con la abundancia que fluye incesantemente de mi amor infinito. Y recuerda, en los momentos de incertidumbre, sostén firme tu fe y confía en mi plan perfecto para ti. Aunque los caminos puedan parecer oscuros y los obstáculos insuperables, yo soy la luz que guía tus pasos y la fuerza que te impulsa hacia adelante. Confiando en mi poder, encontrarás el coraje necesario para enfrentar cualquier desafío y la paz que trasciende toda comprensión. No temas enfrentarte a los desafíos que se presenten en tu camino, porque yo estoy contigo para fortalecerte y guiarte. Eres más fuerte de lo que crees, y juntos superaremos cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia la plenitud y la realización. Que este día esté lleno de bendiciones y oportunidades para ti. Que encuentres consuelo en mi presencia y esperanza en mis promesas. Recuerda siempre que eres amado más allá de toda medida y que mi amor te acompañará en cada paso del camino. Avanza con valentía y confianza en este día que te he dado. Abre tus ojos aún más, porque cada día buscaré una nueva manera de demostrarte cuánto te amo. Estás en un nivel sobrenatural, rodeado por una gracia santa. Pronto tendrás en tus manos las cosas que me pides, a partir de este día, levántate, eres un campeón de la fe. Te amo. Amén. 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 Gracias por ver el video